Lente Regional, noticias y opinión. Como vocero para transmitir en este taller construyendo país varias problemáticas de nuestros municipios del sur. Es así que en los minutos que me dieron pues tratamos de dar a conocer por ejemplo las problemáticas que tiene el municipio de Morelia en cuanto a acuducto y alcantarillado que no tienen planta de tratamiento. Es una de las peores aguas que consume la población de Morelia del país. No tiene el sistema de redes de alcantarillado. Una problemática como por ejemplo la solicitud de la continuación de la construcción de la vía marginal de la selva que nos conectaría con los departamentos del Cauca y Putumayo buscando desembotellar el sur de Colombia con el país de Ecuador. Pero haciendo hincapié en la construcción del puente sobre el río Caquetá para que no se quede pues estancado esta obra tan importante que dinamizaría mucho la economía del sur del departamento y promovería mucho el tema del turismo. También hicimos hincapié justamente en proyectos de turismo municipios que ya tienen formulados sus proyectos como el caso de Belén de los Andaquíes con una infraestructura en 12 hectáreas de 13 mil millones de pesos. Morelia con un proyecto de 16 mil millones de pesos donde el 67% de este es de mitigación de riesgos dado que está sobre la ladera del río Bodoquero que amenaza poco a poco con socavar y poner en riesgo los asentamientos poblacionales del municipio de Morelia. Y así sucesivamente muchas inquietudes que se pusieron en conocimiento a nivel nacional y ante los ministerios como por ejemplo proyectos radicados en Coldeportes, Caso Belén, un proyecto viabilizado para la construcción de un polideportivo en la vereda de San Luis. Proyectos en el DPS como pavimentación de vías urbanas donde también está prácticamente viabilizado y solo faltaría un toque o un respaldo del gobierno nacional para hacerlo realidad. Y por otro lado pues aprovechamos para hacer acercamientos con el Ministerio de las Tecnologías y la Información donde la ministra se comprometió ya para el día próximo lunes entregarnos la resolución de aprobación de una emisora institucional. Esto nos permitiría llegar a las comunidades rurales dado que no todas las comunidades tienen acceso a telefonía y demás y sería el único medio para transmitir la información institucional de parte de la alcaldía a la comunidad. También hicimos acercamiento con la unidad de gestión del riesgo donde pusimos en conocimiento algunas problemáticas de unos puentes peatonales que están en riesgo de colapso en el sector cordillera y un sinnúmero de proyectos que también recibimos como en el plácito como por ejemplo la resolución 126 del Ministerio de Agricultura donde priorizan a Belén de los Andaquíes con recursos del 2019 para construir 11 viviendas en el sector rural y mejorar 68 más. También en el sector rural una inversión superior a los 1.700 millones de pesos. ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Tuvieron acceso a los ministros, al presidente del repugio? Sí, por supuesto que sí. Lo importante fue que nos permitieron hacer acercamiento con altos funcionarios del gobierno nacional. Esperamos que a las exigencias o a los proyectos que manifestamos el día de hoy hayan respuesta lo más pronto posible dado y pues teniendo en cuenta que nuestro mandato termina ya dentro de siete meses. Muchas gracias alcalde del municipio de Belén de Santaquíes por contarnos el balance de lo que ha sido esta visita del presidente Iván Duque Márquez a la ciudad de Florencia. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!